Nuna Una coronita no cayera mal con una caca Jajaja ¡Hey Wilber! ¡Vení! ¡Hey! ¿No tienes unas hermanas bonitas? ¡Estúpera! Hace mucho calor acá ¿Me entiendes? ¡Hace mucho calor! ¡Vení! ¡Vení! ¿What are you afraid of a little pussy man? ¡Hajajajajajaja! ¡Hajajajajaja! ¡Hajajajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Mami! ¡Mami! ¡Pick up, please! ¡Oh, Pumpkin! ¡Suscríbete! 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 ¡Glass Matthew Stanky! ¡Gracias! Ah, damn it. Ah, fuck. Oh, damn arrasco. Oh, man. Oh, fuck. Alright, alright. It's you and me, motherfucker. Come on. Come and get me. Come and get me, motherfucker. Come and get me. Come and get me. Oh, oh. You are now a man. From now on, you will be known as White Doe, you fat doer bastard. Man certainly has regressed. Listen to the creator. Listen to the creator. What the fuck? Stupid fat motherfucker. Fat piece of shit. You picked the wrong motherfucker to fuck with. Come on, White Doe, come on, come on. No! Run, White Doe. No. 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 ¡Ahoi! Gracias por ver el video.